La educación protege nuestro cerebro. La educación es un factor de protección cerebral. Que la educación... Mi papá me decía, estudia, estudia, y no me decía, ¿por qué? Y yo hoy a mis hijos les digo, estudia, porque además de que te va a permitir ser más libre, tener muchas más oportunidades, cumplir tus sueños, levantar la autoestima, adaptarte a un mundo en permanente cambio, además de todo eso, va a proteger tu cerebro. Hoy sabemos que, como les dije, la educación es un factor de protección cerebral. Y a la industrial... Hoy vivimos una revolución del conocimiento. Lo más importante que tienen los países es el cerebro de su gente. Las economías y la economía global están basadas en la capacidad de generar nuevas ideas y de implementar estas ideas. Yo admiro la inteligencia y hoy sabemos que la inteligencia colectiva es mucho más que la suma de las inteligencias individuales. Si en la primera fila hay seis, siete personas que logran trabajar con una dinámica de equipo positiva, la inteligencia colectiva va a ser mucho más que la suma de las inteligencias individuales. Pero también hay una empatía emocional, que es yo puedo sentir la alegría del que ganó el premio. O compartir el dolor si alguien perdió algo. Hay una empatía cognitiva y una empatía emocional. Cuanto más empatía tengan los miembros de un equipo, más posibilidades de éxito de ese equipo. Me va a encantar escucharlos a ustedes. Desde la ciencia del cerebro, ¿cuáles son las claves del bienestar? Antes se pensaba que el 50% de si veíamos el vaso lleno o el vaso vacío dependía de la herencia de los genes. Hoy sabemos que es un poco menos. Según algunos estudios hechos en gemelos y en poblaciones para estudiar este tema, se sabe que el 30% de nuestro bienestar, en cierta manera, está influido por la composición genética, por nuestra herencia. Pero eso también marca que hay mucho que podemos hacer para modificar nuestro bienestar, nuestra felicidad. Una de las cosas que nos da más bienestar y que yo recomiendo es tener vínculos humanos, del contacto cara a cara. Cuando uno... Yo te estoy mirando a vos y vos me estás mirando a mí y ahora hay una liberación de mensajeros químicos que tienen que ver con la confianza, la oxitocina, o mensajeros químicos que tienen que ver con el placer, con la dopamina. Y esto no ocurre vía la tecnología. Si nosotros nos estaríamos comunicando sin estar persona a persona, nuestra composición de liberación química sería diferente. Otra cosa que nos da bienestar es tener un propósito en la vida. Su mano, además de tener un propósito, es concentrarnos en el presente. Esto no es fácil, porque vivimos rumiando. Los seres humanos nos diferenciamos de otras especies porque podemos imaginar escenarios futuros y revisar escenarios pasados. Entonces, estamos acá y ustedes dicen, ¿cuándo terminará de hablar este argentino? Así me voy a hacer otra cosa. Yo estoy acá hablando de esto y digo, siempre estamos pensando en la próxima tarea, o revisando el pasado. ¿Estuve bien o estuve mal? Yo salgo de acá, ¡uy, me olvidé de decir esto! Y nos olvidamos de estar enfocados en el presente. Un cerebro atento es un cerebro más productivo y más feliz, porque nos saca el circuito de ansiedad. Evita que entremos en un circuito de ansiedad revisando el pasado e imaginando escenarios futuros. Así que estén atentos, disfruten el presente. Otra cosa que nos da bienestar es entrar en un estado de flow. Cuando uno hace una cosa que le gusta mucho, a veces, si estamos pintando, si estamos cocinando, si estamos, en mi caso, escribiendo, a veces no tengo ganas de terminar un artículo, pero tengo que terminarlo. Y estoy con el café o, en la Argentina, con el mate. Y en algún momento estoy ansioso, pero en un momento me concentro y el mundo desaparece. Y disfruto. Tengo una plenitud enorme. Ese estado de flow, que además aumenta la creatividad, nos da mucho bienestar. Y hay que estar preparado para equivocarse. Es muy importante equivocarse y estar preparado. Y este es un tema porque la educación estigmatiza el error. Uy, se equivocó, se va a equivocar. La familia estigmatiza el error. Las empresas, la sociedad, estigmatiza el error. Hay que equivocarse. Steve Jobs se equivocó muchas veces antes de las creaciones que hizo. Doctor, gran parte de nuestra felicidad reside en nuestra toma de decisiones diaria. ¿Cómo puede ayudarnos la neurociencia a tomar grandes decisiones? Es lógico, deliberado, analítico, pero eso requiere energía mental, requiere recursos cognitivos. Siete por cinco dividido cuatro, ¿cuánto es? Bueno, podemos hacer esa cuenta, pero tenemos que gastar energía. Dos más dos, ¿cuánto es? Bueno, al principio, cuando éramos niños aprendimos que eran cuatro o cinco más cinco o diez. Pero desde ese entonces no gastamos energía. Cinco más cinco es diez, no gastamos energía. Y este sistema automático, no consciente, guiado por la emoción, por emociones previas, por la emoción del momento y por emociones previas, por aprendizajes previos, por experiencias previas, en un contexto que cambia, es el sistema de toma de decisiones que más usamos. O sea, que vivimos en piloto automático. La gente que nos rodea, somos seres sociales, y la gente que nos rodea, los compañeros de trabajo, de estudio, la familia, los amigos, los diarios que leemos, los canales de televisión que miramos, el contexto influye en la manera que actuamos y decidimos. Lombiano Gabriel García Márquez, premio Nobel y Literatura, dijo, la vida no es la que vivimos, sino cómo la recordamos para contarla. Viene al consultorio de 40 años, 45, 50 o 35, con problemas. Uy, me olvido todo. En realidad, hay un problema de distracción, hay un problema de atención, un problema de ánimo, el estrés crónico, la ansiedad patológica, la depresión afecta la memoria. Muchas veces, cuando uno dice, pierdo la memoria y soy joven, hay que investigar. También el optimismo. El optimismo es un factor de protección cerebral. El ejercicio físico. Más allá del impacto del ejercicio físico en el aparato cardiovascular, hay un efecto directo en el cerebro, genera nuevas conexiones cerebrales, mejora el ánimo, refuerza el pensamiento creativo. En un experimento importante para el cerebro. Manejar el estrés. La realidad no la podemos cambiar, pero sí podemos reevaluar la realidad. Podemos ver cómo evaluar y trabajar cómo respondemos ante la realidad. Hoy sabemos que la manera en que pensamos determina la manera que sentimos. Si yo pienso ahora, sin ninguna evidencia, que ustedes se están aburriendo con esta charla, me voy a sentir mal. Si yo pienso, sin ninguna evidencia, que ustedes están disfrutando esta charla y están aprendiendo, me voy a sentir bien. Pero lo que quiero decir es que uno crea la realidad y la manera en que pensamos determina la manera que sentimos. Y uno puede cambiar la manera que pensamos para cambiar la manera que sentimos. Y eso es una buena manera de enfrentar el estrés o la realidad que a veces no se puede cambiar. Lo que sí podemos cambiar es cómo reevaluamos la realidad. El aprendizaje aprende mejor. Otra cosa importante que sabemos desde estudiar la conducta y el cerebro es que aprender todo de golpe a veces no es bueno. Es mejor tener intervalos de aprendizaje. Uno consolida mejor la información cuando tiene intervalos de aprendizaje. y el cerebro es el cerebro.